Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal de Marbella Love. Bueno, pues el día de hoy les voy a enseñar mi periodo de Arabella Campaña 3. Aquí está. Y bueno, pues lo voy a abrir. Bueno, pues siempre viene con estos, que son, yo siento que es como para que no se maltrate. Y bien, pues aquí ya se están asomando unas cosas que pedí. Y voy a comenzar por el perfume, porque pedí el nuevo perfume King de Arabella, pero el de Dama. Y bueno, pues su caja es así, simula, pues no sé, como un cojín, ¿no? O algo. Bien, dice Queen, son 50 mililitros. Lo voy a sacar. Miren, está muy bonito. Ay, miren, me veo por ahí. Está muy, muy bonito. El líquido es rosa, dice Queen. Y miren la corona, qué hermoso. Y bueno, a ver, lo voy a aplicar para darles así una opinión muy rápida. Y en lo que les enseño los otros productos, esperemos a que seque, ¿va? Bien, chicas, miren, pedí otros dos brillos de Arabelleza, porque de verdad que a mí me fascinaron. Esos gloss tienen color. Es un gloss que no se hacen, digamos, como hilos. Así cuando haces los labios así. Y pues están, te deja también tus labios muy hidratados. Entonces pedí otros dos tonos, se los voy a mostrar. Miren, ahora sí que qué belleza. Honor a su nombre, Arabelleza. Y bueno, pues ahora pedí el tono bronce, que tiene una ligera escarchita. Y este que es un capuchino que se ve rosa, aunque en el catálogo se veía como café también. Pero miren, es rosa, es como un rosa mexicano. Están divinos. Divinos, me muero, me muero por mostrárselos junto con los otros dos que tengo. Y bueno, pues les haré un videíto. Chicas, lo siguiente que tengo aquí son también labiales mate. Estos son nuevos tonos de la línea Nude. Vamos a verlos. También les voy a hacer un video. Pedí el tono rosa. El tono coral. Miren qué bonito está el coral. Miren. El tono almendras. Y un natural. Miren, el almendras está muy parecido al natural. Pero miren estos dos. Qué bonitos. Y estos son nuevos tonos de esta línea Nude a Mouret. Y bueno, pues también los vamos a estar probando en estos días. Chicas, pues esos fueron todos los productos. Pero la verdad es que quedé muy encantada con los productos. Con los labiales de Ara Belleza. Me están encantando. A mí los glosses. No sé por qué. Los nuevos tonos Nude también. Y miren, bueno, aquí vienen los catálogos. Me mandaron dos catálogos. Me mandaron dos catálogos. Aquí también hay un nuevo perfume que se llama, que es de, de este, hay otro dorado, ¿no? Es Bijou el otro, ¿no? Algo así ya ni me acuerdo. A ver, lo voy a frotar más o menos. Ay, huele totalmente frutalito, fresco. Huele bien. Huele rico. Huele rico. Y este yo creo que sí no lo voy a pedir, chicas. Porque no suelo pedir. Tiene que estar el frasco muy, muy bonito para que yo lo pida. Porque es lo que me llama la atención de las fragancias de Arabella. Y ahora el catálogo sí viene bastante gordo. Son 308 páginas. 308 páginas. Y miren, el catálogo siento que también está muy bonito. Chicas, bien, pues ahora les voy a dar, pues digamos, una opinión. No, no, una primera impresión de este nuevo perfume que verdaderamente es que está demasiado bonito su frasco. Miren la coronita. Es así dorada. Esto que dice Queen que por lo regular en el catálogo viene con el nombre y cuando te llega ya te llega sin el nombre. O a veces que hay en unas zonas que la tapa llega como opaca. Pero en este caso sí llegó tal cual como es en el catálogo, el perfume. Hay algunas que sí ha pasado, ¿no? Que precisamente en este perfume a mí me llegó opaca la tapa. Y en otros fotos que yo vi en algunos grupos sí les llegó así dorada. En esta ocasión sí me llegó así dorada, como si fuera de oro. Bueno, dice King de Aravela. Son 50 mililitros. Pero bueno, la verdad es que ahora sí no me gustó. Los últimos que les he estado enseñando, el de la luna, el del moñito negro que está muy bonito también. Eso sí me gustaron. Sí me gustaron. El de la luna es un fresco floral. El otro es muy elegante, es así como muy serio también. Pero este sí no me gustó porque si algo a mí no me gustan los perfumes son las especias. No me gustan los que tenga los perfumes especias. Entonces este no me gustó. Y de verdad que lo apliqué en una mano y dije, ay, ¿será que se combinó con el perfume que tengo yo ahorita? Y lo apliqué ya en una parte donde no tengo y no, verdaderamente sí tiene, es especiado. Es floral, especiado, pero es más especiado que floral. Y a mí esos no me gustan, pero ni en los caballeros, ni en el de, ni en los hombres. No me gustan, no me gustan. Simplemente son de las notas que sí les reuso y no. No, definitivamente, o sea, bueno, y yo como siempre les digo, yo, mi opinión no quiero que influya en tu compra. O sea, si tú quieres probarlo y pedirlo aún, pues tú pídelo, ¿no? O sea, que mi opinión no influya en tu compra, pero lo que sí te puedo decir es que es especiado. Pero si te gustan, bueno, pues ya la hiciste porque te estás llevando un perfume económico de tu marca favorita y con un frasco bonito, ¿verdad? Pero si por más de que vuelo y le rebusco alguna otra nota con la cual me pueda identificar, pues definitivamente no. Y bueno, chicas, pues eso es todo. Espero que les haya gustado. Yo soy Marbe Yalot y yo las estoy viendo en un próximo video. Nos vemos. Y bueno, chicas.